¡Oh! 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 Ok amigos, ya estamos en la segunda etapa y como pueden ver esta vez vamos a forrar nuestro equipo con terciopelo ya bonito porque como ya les dije en mi caso voy a hacer un regalo ya llevo la parte lateral hecha y miren qué preciosura muy fino el trabajo está está muy bonito no tiene imperfecciones recuerden que yo les dije que todo iba a quedar oculto y que no iba a haber problema vamos a ir ahora con la tapa delantera donde vamos a colocar todos los parlantes y luego vamos a colocarlo he decidido hacerlo aquí adelante para que tenga una presentación frontal bien bonita así que vamos a colocar la felpa como que ya les dije el terciopelo y luego vamos a ir a colocar la radio para continuar esta segunda etapa del equipo de audio y como pueden ver aquí tengo otro que es el mismo que les mostré anteriormente en el vídeo número uno y como es lo grande que va a ser el que vamos a que le voy a regalar a mi querido amigo de el campo así que para que tengan su hogar y que sea a batería para que le dure un montón y se pueda divertir así que qué lindo regalo y a otra persona también del campo le voy a hacer uno exactamente igual por eso he comprado dos radios como les dije anteriormente vamos entonces sigamos porque esta vez terminamos el proyecto ok amigos comenzamos entonces con la instalación de nuestro equipo de audio entonces lo primero que voy a hacer es sacarle la tapa que es la que se instala en el vehículo y con esta voy a medir en este punto para colocar lo más centrado posible y que se vea bonito así que sacamos esta tapa se lo muestro en un segundo ok con mucho cuidado sacamos la pieza para instalarla en el vehículo esta es la que vamos a ocupar ya con mucho cuidado para no dañar la radio ahí está ok con esta vamos a hacer la medición vamos a ocupar el interior y con esta vamos a marcar centrado vamos a marcar en diagonal para buscar el centro y colocarlo sin ningún problema así que luego la colocamos al interior y hacemos lo mismo que hacemos en un vehículo vamos a doblar estas patitas para que se soporte bien y no se suelte nunca nuestra radio así que cuando la queremos desmontar no hay ningún problema porque ocupamos el clavijero que es ese que está ahí con ese lo desmontamos nuevamente ya luego vamos a ir a la instalación que es muy simple no se van a no les va a costar nada y de hecho también trae su manual y en la misma radio también encontramos cómo es la instalación ya ahí yo me voy a acercar más o menos para que vayan viendo es muy simple rápido y fácil no se van a equivocar y como dice 12 volt vamos a ir directo con la batería perfecto y ahora le aprovecho de mostrar la presentación que es preciosa muy bonita la radio cuando esté prendida les va a gustar mucho más sigamos entonces ok amigos muy simple ya lo he marcado perforo con una broca y con la caladora vamos a hacer todo el corte simple rápido y fácil en cualquier punto ahí está ahora con la caladora vamos a cortar por todo el contorno si ustedes no tienen caladora simplemente con una sierra circular con mucho cuidado hacer el mismo corte ok aquí yo estoy cortando ya ok continuamos ok ya está escalado hecho probamos cómo quedó insertamos perfecto ahí está así que no lo colocamos todavía porque primero necesita el forro así que lo colocamos después ya tenemos lista la parte importante de la radio no 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 un poquito con araña pero está muy bueno con este vamos a trabajar la primera parte ok ya he sacado los parlantes y de todas formas con mucho cuidado fui cortándolo con una sierra para sacar este disco que lo encontré muy bonito y se lo voy a colocar porque veo que va a quedar muy bien instalado acá así que vamos a reciclarlo también así que y cómo quedó nuestra pieza así está aquí pueden verla como lo fui cortando miren para poder pulir con mucho cuidado y sacar esta pieza la encontré bonita así que vamos a ver y de acá también podemos sacar esta de esta de acá que está bastante o lo dejamos tal cual porque se ven bonitos puestos de forma directa ahí lo vamos a ver ok ya lo he pintado y lo tengo listo para esperar que se seque bien lo tengo listo para trabajarlo y instalar ok amigos estoy haciendo la parte de los parlantes de hecho lo que hice es tomar la que acabo de realizar con esto para que quede bonito y lo de adentro en lo que he marcado esto es lo que ustedes tienen que tener cuidado que quede bien puesto el parlante y que no sobrepase porque normalmente cuando queda mal hecho es un problema para poder colocar los parlantes así que coloco este luego voy a colocar el más chico porque están unidos y así siguen adelante con los demás esto lo más simple lo más fácil y luego colocamos el cubre piso y colocamos todo el detalle que queda luego vamos a ir a las conexiones que yo sé que se les va a ser muy fácil hacerlo ok ahí está puesto quedó fantástico no tiene ningún problema y ahora vamos a ir a la parte de arriba voy a colocar el twitter que está aquí y de hecho tengo otro twitter que lo voy que ya lo restauré y este lo voy a dejar bien bonito de hecho voy a ver la posibilidad de colocarlo arriba y sacar el que el que venía unido así que porque este es mucho mejor así que voy a poner el twitter aquí arriba para darle más belleza al equipo y voy a dejar el espacio acá para colocar otros dos parlantes para los medios ahí está ok ya tenemos el segundo calado terminado vamos a ir a probar cómo quedó perfecto miren qué fácil qué rápido ahí tenemos así que continuamos ok ahora voy a aprovechar de colocar el forro recuerden que le dije que era felpa miren muy suavecito muy rico en el material este material aproximadamente cuesta en plata norteamericana unos tres dólares y medio un poquito menos así que tres dólares debe costar más o menos y es bastante barato por si alguno lo quiere comprar y no quiere seguir reciclando pero ya saben tratemos de buscar las mejores alternativas vamos a la tapa y luego les muestro simplemente voy a encolar toda la base voy a no completo sino que voy haciendo curvas ahí para no ocupar todo el pegamento y van a ver que queda fantástico sigamos ok como pueden ver he tomado la cola y no he ocupado neoprene alguno me dirá oye pero es mejor con neoprene por supuesto pero cuando las bases son corrugadas estoy tomando un palito y con esto lo voy a estirando y eso es todo muy rápido no es necesario ir pegando lo en todos e ir poniéndolo en todos lados lo importante es que pegue porque la felpa o estas bases de aquí tengo estas bases cuando uno las coloca con una madera encima queda muy bien pegada no hay ningún problema no se levantan y aparte que uno debe estirar siempre el material esté un poco elástico así que aprovechamos al tiro de gasto poco material y queda fantástico de hecho como pueden verlo miren cómo queda el forro ahí también a ver si lo puedo mostrar miren parejito ahí pueden verlo no tiene ninguna falla así que perfecto vamos entonces sigamos adelante miren qué simple la instalación simplemente yo he tomado el material este es la sombra por si acaso he tomado el material lo coloque y con la mano simplemente con la mano miren empiezo hacia atrás a dejar todo listo sin ninguna falla ahí miren cómo queda y así sigo lo mismo para acá sin hacer fuerza solamente emparejando con las manos eso es lo bueno que tiene la felpa o el cubre piso el cubre piso es igual lo único que no es tan elástico como esto así que miren ahí está en la orilla bien ahí está y luego vamos a colocarlo apoyado con alguna con algún peso y queda listo miren eso es todo ok amigos ahí está miren qué fácil muy simple ahora estoy limpiando sacándole todos los todas estas sobras estas pelusitas que le quedan y estaría terminada la parte de atrás así que muy simple muy fácil y miren que suavecito sin ningún problema sigamos adelante ok amigos en la parte trasera como ya he terminado lo que vamos a hacer es lo para en la parte baja vamos a hacer dos perforaciones para la carga positiva para la negativa o sea para el cargador de batería así que lo vamos a colocar en este punto y vamos a utilizar sencillamente dos pernos o sea dos pernitos que tengan tres tercas cada una cuál es la finalidad simplemente que ésta afirme toda la base y la parte de acá es donde nosotros podemos conectarnos con pinza o simplemente con un alargador con cable positivo y negativo luego lo vamos a marcar bien cuál va a ser el positivo y negativo puede ser con pintura roja en esta punto en este punto ya y negra en este punto así que cuando lo dejamos a ver se lo voy a mostrar ok lo dejamos bien a ras y le pasamos pintura negra bien a ras y pintura roja y así no nos vamos a equivocar de todas formas podemos colocar una bolilla en este punto para que indicar el rojo y el negro hagámoslo ok vamos a tomar un alambre de cobre lo vamos a doblar lo vamos a colocar acá para probar y luego vamos a apretarlo ya esto es lo que va a quedar en la parte trasera vamos a cortar un trozo y ya con eso podemos soldar el lado positivo negativo respectivamente de hecho yo ya estoy instalando lo y así es muy fácil está este tornillo o sea esta tuerca va a tocar topando atrás y estas dos van a ir adelante una va a presionar la otra para que podamos colocar si queremos cable para el cargador de batería o simplemente utilizar las pinzas de manera muy fácil ya hagámoslo ahí tenemos el primero lo vamos a pasar hasta atrás y le ponemos la tuerca ok aproveché de colocarle una colilla para darle más presión al cobre ya y lo vamos a cortar aquí más o menos por acá ahí está sacamos un trocito y ya con esto podemos soldarle la pieza que van hacia la carga de la batería así que así de simple acá yo voy a apretar ahora esto lo voy a dejar muy firme muy bien puesto y con eso ya está listo para instalar en la parte trasera sacamos este pedacito de plástico ahí está se dan cuenta y aquí ya podemos soldar la parte de la carga de batería aquí vamos a poner el color que estimemos conveniente rojo o negro ahí lo vamos a ver la posición ya normalmente al lado izquierdo le pongo el rojo y el negro lo coloco a este lado voy a colocar este primero ahí está queridos amigos entonces vamos a colocar el primero uno quedó más largo que el otro da lo mismo eso pero en este caso bien ahí colocó este va a ser el positivo siempre yo lo dejo a la izquierda ustedes tómalo como estimen conveniente entonces este de abajo esta tuerca en la que va a presionar para que no se suelte y siempre esté bien apretadita y está que están acá es la que podemos colocar una bolilla y así cargar sin ningún problema ya este el que va aprieta si es que necesitamos colocarle arandela o simplemente con pinzas lo dejamos bien apretadito entonces como les decía yo lo coloco a ras ahí lo colocó a ras y luego lo pintó rojo ya ustedes vean la manera que se le haga más fácil terminamos y ahora limpiamos listo tenemos vamos a mostrar el otro lado y aquí podemos ver que tenemos el lado positivo el lado negativo listo para colocar pasta y soldar la unión hacia la batería eso es todo y si quiere le colocan un diodo para darle solamente un sentido a la carga de la batería ok ya estoy colocando la tabla trasera y estoy colocando los pernos como consejo nunca coloquen lo nunca lo coloquen en la esquina porque se comienza a fallar y se puede desprender la pieza así que lo mejor es un poquito corrido aproximadamente una pulgada y en la esquina también al centro si ustedes quieren lo hacen yo normalmente no lo hago y lo mismo abajo y uno justo en el centro aquí en el medio y listo con seis estaría fantástico así que miren y ahí abajo se ve la carga para la batería y estaríamos bien en la parte trasera voy a colocar los pernos que faltan y estaríamos listo para comenzar ya a instalar la radio ok ya están todos los pernos puestos ahí está la parte de atrás voy a limpiar bien y estamos listos con la tapa trasera miren qué fácil ok voy a comenzar a reciclar este parlante que es de marca y está bastante bueno así que lo vamos a restaurar ahí tenemos el cono con la parte central hacia adentro aquí esto es muy fácil levantarlo se los voy a mostrar simplemente con una gotita de silicona y un palito se saca y la silicona sale sola aquí lo van a ver es súper fácil por si acaso si les pasa lo mismo ok ahí está el palito y le coloque silicona en la punta esperé que se enfriara y ya lo tengo listo miren ahí está entonces con mucho cuidado lo vamos a levantar hasta que suba miren ahí está sin dañar y también después con un palito de fósforo hago lo exactamente lo mismo ya ahí está miren ahí salió no hice daño y ahora todas estas imperfecciones también hago lo mismo con el mismo palito con silicona ahora lo pongo acá y voy sacándolo para afuera veamos cómo queda ahí quedó amigos míos ven muy fácil y ahora lo voy a limpiar bien sacándole todo esto ya está listo voy a limpiarlo muy bien y ya salió el cono y se ve bonito ya amigos míos ya tengo listo de hecho ya estoy haciendo los estoy cortando ya la tela no tiene que ser perfecto hay muchas personas que lo hacen en la orilla yo no lo hago así siempre lo dejo para cuando se doble sin se conecte el parlante esto vaya hacia adentro y quede más bonita la presentación ya pero eso es a gusto de del consumidor al gusto de cualquiera en este caso yo ya estoy haciéndole las perforaciones con corta cartón tip top como le llaman ustedes en su país ya yo le hago un corte y de aquí empiezo yo a cortar por la orilla entonces ya estoy en esto vamos a instalar cada una de las piezas con mucho cuidado y así ven así vamos a ir terminando vamos a hacer la presentación de todo ven ahí ya el parlante de abajo vamos a colocar otro twitter que va aquí vamos a colocar otro el woofer acá y vamos a terminar todo lo que tenemos en presentación del parlante terminemos ok ya he colocado todas las piezas como corresponde quedó muy bonito y de hecho lo estoy colocando lo mejor posible y ahora que ya está hecho voy a doblar las patitas como se hace para la instalación de para la instalación de una radio dentro de un vehículo así que le vamos doblando las patitas todas las que se pueda esto le ayuda mucho a firmarse ya vamos doblando las patitas y terminamos ok amigos ya terminamos de colocar todos los parlantes ya tenemos listo está todo muy bonito quedó muy bien ahora vamos a colocar la radio y les voy a mostrar la primera presentación cómo se ve el formato digamos cómo se ve la caja acústica y luego vamos a ir a la instalación rápidamente para que terminemos y lo probemos después ok ahí tenemos la presentación vamos a colocar la radio y vamos a ver qué tal cómo se ve solamente encajamos y eso es todo miren ahí está instalado ahí está la radio y ahí está el equipo terminado ahora nos vamos a preocupar de la instalación de todos los componentes y de su batería pero ya pueden ver un trabajo precioso ok amigos vamos entonces a la instalación de la radio en la parte de conexión eléctrica va a ser muy simple vamos a tomarla el tester y vamos a revisar la batería en este caso no lo voy a hacer porque ya está tiene 12,58 así que está perfecta su control remoto y esto es lo que viene como conexión lo primero que tienen que tener en cuenta es muy muy simple tienen al lado izquierdo el rojo el amarillo y el negro negro negativo amarillo y rojo lo vamos a unir en este caso porque no lo vamos a conectar a a la radio del auto que quiere decir todo esto que el amarillo con el negro son la conexión a a los 12 volt negro negativo y el amarillo es la energía y la roja es en este caso para la chapa de del vehículo así que para que se conecte simplemente los vamos a juntar los dos para el positivo y el negro va a ser el negativo simple y fácil así que juntamos rojo con amarillo y con eso ya tenemos la conexión y se van a dar cuenta porque uno tiene el fusible que siempre va a ser el amarillo listo el azul es para otro otra conexión para subir la antena de cuánto se llama de la del vehículo que tengan cuando tiene antena electrónica ya eléctrica entonces acá tiene los colores no me voy a acercar un poquito más acá están verde morado y va a haber un verde con raya negra y el negro el que tiene la raya negra ahí está bien ahí está ese corresponde al negativo positivo verde solo negativo verde con negro lo mismo hacer con el morado y aquí tenemos los frontales derecha izquierda y lo mismo acá plomo con blanco los blancos son derecha y plomo izquierda ahí tendríamos los cuatro parlantes de un vehículo en este caso lo que vamos a hacer es utilizar el verde y el morado y vamos a dejar el blanco y el y el plomo del par para tirarlos para afuera si ustedes quieren y así tener dos parlantes más que conectar o simplemente vamos a conectar uno cada uno como en mi caso como ya lo ocupó normalmente el verde lo vamos a dejar para dos parlantes y o sea un twitter y un parlante y lo mismo acá un twitter y en este caso un medio listo y vamos a dejar dos para afuera porque le voy a dejar como periférico en caso de ponerle dos parlantes más con eso estamos listos vamos a ver cómo se hace ok amigos comenzamos con la conexión simplemente vamos a conectar como ya le dije el medio con este venga y aquí yo lo solté ahí está suelto voy a tomar este con este y este va a ir con el de arriba muy simple muy fácil solamente voy a ocupar el derecho y el izquierdo delantero en el caso del vehículo y ahora lo que voy a hacer es mostrar la parte trasera aquí está la conexión y lo vamos a instalar tiene solamente una sola posición y no se pueden equivocar acá vamos a ver ahí tiene un cachito el mismo cachito que va a conectar la clavija así que sin equivocación se conecta y listo ahí está correcto ok como habíamos dicho entonces vamos a sacar el negro que lo vamos a dejar para colocar la batería negativo el amarillo sólo 12 volt directos para no perder la memoria de la radio y el rojo es la llave en el caso de un vehículo por lo tanto lo vamos a unir los dos hagámoslo y comenzamos ok ya he conectado dos cables recuerden de soldar muy bien para que no tengan problema y luego en wincham para que no haya cortocircuito el del rojo lo que vamos a hacer al final no se preocupen del color porque esto va a ir adentro en el caso mío yo no tengo yo estoy reciclando y tengo cable de este no más no importa ustedes pueden cambiar el color que deseen para que se ajusten a las normas pero en este caso cómo va a ir adentro y no me voy a equivocar ya sé que el rojo es positivo y negro negativo en el rojo lo que vamos a hacer es colocar aquí se los voy a mostrar un interruptor con la sencilla razón de que con este nosotros vamos a poder cortar la energía cada vez que tengamos que mover nuestro equipo y así también poder cargar la batería recuerden que la parte trasera le colocamos dos conectores para colocar el cargador de batería súper simple y rápido así que con este nosotros lo vamos a conectar al lado del cargador de batería para que para que cuando tengamos que cargar la batería desconectamos la radio y así vamos a poder cargar sin ningún problema continuamos entonces vamos a instalar esto para ello vamos a tomar el tester y lo vamos a colocar en continuidad con la sencilla razón que vamos a revisar cuáles son los que me abren y me cierran aquí voy a apretarlo ya recuerden también pueden utilizar el que nosotros inventamos en el canal que es de continuidad pero con luces ya si no lo tienen esto este equipo pueden hacerlo y metiéndose al canal y viendo cómo se hace un y cuánto se llama equipo para medir continuidad con un led así que me dimos aquí y veamos cuál es ok entonces medimos vamos a poner aquí y el del medio con una orilla debería ahí está abierto vamos a apretar aquí debería cerrarse el circuito ok para hacerlo más fácil para mí y mostrárselo a ustedes dejé de lado el tester y así se me hace más fácil mostrar el equipo que fabricamos acá en el canal ahí tienen el probador de continuidad y simplemente se va a prender la luz cuando encontremos las conexiones correctas ahí está perfecto ya entonces sabemos que los dos conectores el del centro y del extremo son los que me van a prender y apagar o sea me van a dar paso a la energía eléctrica listo ya podemos comenzar a conectar esto a la salida de nuestro nuestra carga de batería ahí se los voy a mostrar ok caballeros ahí está vamos a soldar bien para que no se vaya a cortar el cable y viene del positivo como ya les dije al interruptor siempre las conexiones se hacen donde pasa la energía eléctrica ya así que en este caso es el positivo y tenemos ya aprender y apagar y nuestro equipo para poder cargar la batería así que démosle sigamos ok amigos ya tenemos conectados los dos vamos ahí como se los mostré con el interruptor y a la batería vamos a soldar luego de haber probado bien y de haber hecho la perforación para colocarle el botón de apagado y prendido de la radio acuérdense que para cuidarla ya así que vamos a ver cómo funciona por el lado frontal ok vamos a hacer la primera prueba y ahí ya aprendió nuestra radio perfecto ya estén sabemos ya que nuestra radio está funcionando ok apagamos y ahora sí vamos a comenzar a colocar los parlantes bueno amigos con mucho cuidado estoy colocando ya solté nuevamente el interruptor para la carga de la batería ya igualmente pueden colocar y pueden cargar la batería lo que estamos haciendo con este interruptor es cuidar la radio así que háganlo yo creo que es lo mejor así protegemos el equipo más importante ya así que lo vamos a conectar acá y luego vamos a volver a conectar en la parte interior y vamos con los parlantes ok amigos ahí está simplemente el botón de encendido y apagado muy bueno vamos a conectar entonces y seguimos con los parlantes como les decía ok amigos aquí vamos a poner atención simplemente lo que vamos a ver simple que el positivo que viene para la carga de la batería se acuerdan el perno que colocamos va directamente al positivo acá lo pueden ver directamente al positivo de ahí de la batería cuál es el motivo simplemente que ustedes pueden cargar la batería directamente o conectarse con la radio prendida funcionando con el cargador de batería o sea va a estar cargando y alimentando también hacia arriba hacia la radio simple sin tener que usar diodos ni nada y no va a tener problemas no se va a quemar ninguna cosa así que esto es el cable vea que lo deje más largo no más pero directamente desde aquí al positivo lo mismo vamos a hacer ahora acá esto está por aquí vamos a conectar el negativo y lo vamos a colocar directamente a la batería luego la vamos a fijar en una orilla muy bien para que quede sin problema ya saben directamente a la batería lo que cambia simplemente es de aquí del botón que yo les dije que podíamos conectar aquí lo deje fijado este botón lo que me va a desconectar en la radio por si ustedes quieren cargar rápidamente él la batería y no dañar la radio entonces ustedes apretan el botón acá arriba y ustedes ven dos tiras de cable la que va desde la radio el positivo de la radio se mete acá ahí se mete acá y sale nuevamente para ir a la batería muy simple no no creo que se vayan a equivocar desde la radio positivo va al interruptor del interruptor a la batería que hace simplemente que este botón de acá me deja afuera cuando yo lo aprieto me deja afuera el la radio nada más que eso si yo la vuelvo a apretar la radio ya viene se energiza simplemente porque esto es abrir y ya para que lo sepan bien pero lo que es carga de batería va directamente hacia la misma batería entonces ahora voy a conectar el negativo y ya estaríamos listo para conectar los parlantes ok amigos aquí vamos a poner atención simplemente lo que vamos a ver simple que el positivo que viene para la carga de la batería se acuerdan el perno que colocamos va directamente al positivo acá lo pueden ver directamente al positivo de ahí de la batería cuál es el motivo simplemente que ustedes pueden cargar la batería directamente o conectarse con la radio prendida funcionando con el cargador de batería o sea va a estar cargando y alimentando también hacia arriba hacia la radio simple sin tener que usar diodos ni nada y no va a tener problemas no se va a quemar ninguna cosa así que esto es el cable vea que lo deje más largo no más pero directamente desde aquí al positivo lo mismo vamos a hacer ahora acá esto está por aquí vamos a conectar el negativo y lo vamos a colocar directamente a la batería luego la vamos a fijar en una orilla muy bien para que quede sin problema ya saben directamente a la batería lo que cambia simplemente es de aquí del botón que yo les dije que podíamos conectar aquí lo deje fijado este botón lo que me va a desconectar en la radio por si ustedes quieren cargar rápidamente él y la batería y no dañar la radio entonces ustedes apretan el botón acá arriba y ustedes ven dos tiras de cable la que va desde la radio el positivo de la radio se mete acá ahí se mete acá y sale nuevamente para ir a la batería muy simple no no creo que se vayan a equivocar desde la radio positivo va al interruptor del interruptor a la batería la batería que hace simplemente que este botón de acá me deja afuera cuando yo lo aprieto me deja afuera el la radio nada más que eso si yo la vuelvo a apretar la radio ya viene se energiza simplemente porque esto es abrir y cerrar ya para que lo sepan bien pero lo que es carga de batería va directamente hacia la misma batería entonces ahora voy a conectar el negativo y ya estaríamos listo para conectar los parlantes ok amigos ya lo habíamos hablado anteriormente disculpen el verde y el verde con raya negra ahí está verde con raya negra verde solo a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí está ahí está el raya negra déjenme a esta raya negra negativo y positivo el verde solito nos vamos a conectar entonces con los dos de abajo con el twitter y con este con el woofer vamos a conectarlo ok amigos positivo con positivo negativo con negativo ahí lo pueden ver positivo recuerden que estos equipos tienen marcado la el negativo y el positivo así que tiene que ser en ese orden lo mismo acá positivo con negativo y los unimos para hacer un paralelo y luego de esto aquí nos vamos a conectar con esta punta a la radio ya al negro verde y verde solos positivo verde solos ok la primera prueba la vamos a hacer ahora ya tenemos conectado ya se puede escuchar no tenemos nada no he puesto música ok ok ahora estamos conectando el twitter chiquitito que tenemos y el medio así que lo vamos a conectar ya saben en paralelo rojo con rojo en este caso de amarillo el positivo rojo con rojo amarillo negro con negro y desde aquí y desde aquí nos vamos arriba a la terminal morada ahí está violeta recuerden el de raya negra con violeta es negativo y el positivo es la de color completamente violeta así que vamos a conectar es exactamente lo mismo y lo mismo sería con los blancos si quieren colocarle a todos de forma independiente esta la voy a dejar afuera porque la voy a conectar como ya les dije periféricamente vamos vamos ok amigos ya tenemos todo conectado ahí está el morado la parte roja y el negro negativo y positivo y están conectados a la parte baja ordenar muy bien los cables de hecho yo les sugiero amarrarlos y separarlos ya para que no tengan problemas y lo mismo ir ordenando todo esto como ya les dije esto es de prueba luego de la orden fijar muy bien la batería a un extremo que quede pegada de hecho yo voy a ocupar una una un trozo de lata para poder adosarlo para que no se mueva y también un poco de silicona estamos listos ya está a probarse yo ya lo he visto que no tiene ningún problema vamos a cerrar la tapa lo vamos a dejar todo ok y vamos a ver cómo finaliza este trabajo ok amigos aquí estoy ya con el celular y con y me dice que estoy conectado ahí dice carbete conectado muy fácil muy simple muy rápido ahora que está conectado vamos a probar ya ok probemos la primera etapa para ver cómo está ahí ahí está excelente ya ya estamos conectados estamos conectados ya tenemos posibilidades de tener conexión con nuestro celular hasta incluso utilizarlo para si alguien nos llama por teléfono excelente de hecho hasta incluso lo podríamos probar ahí dice llamando perfecto miren funcionando muy bien lo podemos subir el volumen excelente excelente miren le damos todas las funcionalidades que necesitamos a nuestro equipo así que ya sigamos con los últimos dos que nos quedan y estaríamos listos no me quieren contestar aló amor estamos acá en aló me escucha si estamos estamos ok amigos finalmente vamos a probar uno solo para que para demostrar que lo que hacemos lo hacemos con todo el cariño y aparte nos queda muy bien nuestro trabajo y bueno como ya les dije este tiene contenido de la dentro del remoto tiene todo lo que deseamos así que vamos a hacerle la prueba rápidamente para ya finalizar con este trabajo ok amigos ya terminamos y vamos a hacer la prueba de cualquiera de los que acabamos de fabricar acá estoy con el celular y voy a ver cómo lo puedo hacer ahí vamos a apretar ya lo tengo configurado listo muy buen sonido excelente ahí vamos a cortar amigos míos tengan todo ahí está así finalizamos un trabajo precioso un trabajo que no cuesta mucho de verdad es algo muy simple y ocupando las cosas que nosotros hablamos hace en el primer vídeo así que los dejo ahora con esta forma de fabricar estos equipos de audio de manera muy económica porque realmente es muy económico y de una calidad espectacular ya pueden haber escuchado algo pero en la realidad suena bastante bastante bien así que ya saben cuando tengan un parlante de automóvil que le esté sobrando cuando cuando un televisor que se haya roto cuando tengan un equipo de audio que tenga su parlante y la carcasa se haya roto bueno ahí pueden comenzar a reciclar y empezar a guardarlo como lo hice yo y ahora esto lo voy a envolver lo voy a guardar muy bien ponerle cartón porque esto se va de regalo a un amigo que me ha ayudado mucho en el sur de chile así que con mucho cariño va este vídeo para ustedes y para mi amigo Rafael Hernández de Laja así que un saludo amigos míos espero que les haya gustado mi nombre es Danifer Tobar y nos estamos viendo el próximo capítulo de otro vídeo que espero que les guste como siempre nos estamos viendo chao chao gracias